Voy contra el municipio y voy contra quien sea, porque es propiedad privada, y aquí no entran ni siquiera a tocar mi barda, eso se los advierto. Ah, ya lo hicieron, ¿a qué horas? ¿A qué hicieron entonces? ¿Qué hicieron? No, dígame usted qué hicieron, dígame, explíqueme qué hicieron porque yo no estaba. Entonces, dígame usted qué hicieron, porque si yo no estaba, y si yo no estaba, ¿qué fue lo que hicieron entonces? ¿Qué hicieron? Dígame qué hicieron, que sea de su boca.